Yo soy Karlo en el canal Mr. Yesistrayer Y bueno, como ven es una bolsa muy grande ¿Qué traes? Bueno, esta bolsa trae algo sorprendente Pero no se los voy a decir Y bueno, esto Son compritas de una compra grande que hice ¡Wii! Bueno, las vamos a empezar con las compritas pequeñas Y ya luego con la grandota Voy a poner el celular aquí Para que se vea más o menos que yo A ver ¡Uy! Es que todo está hasta abajo, chicos Bueno, déjenme sacar todo lo de hasta abajo Y no lo dejo en el monstruo ¡Ay, perdón! Perdón, ¿eh? Bueno, ya Bueno, esto es lo que yo todavía traía dentro Pero bueno Compré una Mami Lux Neonatal Un suero, me llama May Y tenga Porque ya no tengo mucho Bueno, ya no tengo No, nada más este Ok, no los voy a abrir Esto va a ser Bueno, sí Miren, acá está su chupón Todo esto Es que se desarmó Ay, bueno, ahorita lo hago Ok, y la siguiente compritas Que grande, grande Bueno, no, así Bueno, y lo siguiente que me compré fue Un espumante ¡Uy! Un espumante Bueno, y la laberina más que lo volví a meter Para que hagamos una revisión rápida de su caja Ok Revisión rápida de su caja Nada más que trae lucecitas Trae toda una información completa De todo Trae que está la enfermera Tania Bueno, una mamá muy loca Y ok Bueno, vamos a abrirlo Porque este video nada más va a durar Un poquito Ok Y... Espérame Aquí está Bueno, la doctora Ay, perdón Dejen que se alumbre bien Bueno La doctora le quita su cordón umbilical Acá está sus papeles Todo Y acá está Revisión rápida Su pañalito Acá está su... Su... Ay, no me acuerdo Su... Bueno, su parche Este, su vestidito Unos moños Su fleco Bueno, está muy suavecito Huele riquísimo Este... Trae su huillito Para las vacunas Todo Y... Bueno, que están sus papeles Su cordón umbilical Bueno Esas fueron todas las compritas Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Bye